¿Cómo seducir? Llegados a este punto, ya estoy hablándole a un auténtico seductor profesional, que conoce casi todos los secretos de la seducción. La teoría la tienes escrita, y, ya solo te falta la práctica. Una práctica necesaria, y esencial para que tus estrategias funcionen. Porque de nada sirve la seducción sobre el papel, si luego lo estropeas al llevarla a cabo, al igual que de nada sirve el mejor guión cinematográfico si se enfrenta con la impericia de un director ineficiente. Por tanto, recuerda lo que siempre te digo, tienes que practicar, practicar, y practicar, y cuando estés cansado, volver a practicar. ¿Entendido? Bien, así me gusta. En cualquier caso, te voy a ofrecer un rápido compendio de reglas básicas que debes de tener en cuenta a la hora de iniciar un proceso seductivo. No olvides, sin embargo, que solo se trata de un compendio, y que si necesitas conocer más detalles sobre cualquiera de las reglas deberás recurrir al video específico que la trataba. Digamos que este compendio te puede servir de chuleta para recordar aquello que no puedes olvidar. ¿Estás preparado? Comencemos, pues. 1. Tienes que hablar. No importa si eres tímido, o si no acostumbras a hablar mucho. Cuando te encuentres delante de tu objetivo tienes que ser hablador. Un seductor profesional consigue sus objetivos a través de sus palabras, y sus técnicas, más allá de su apariencia física. Pero no hables de cosas profundas o polémicas, no, habla de cuestiones generales, con sentido del humor, y sin aburrir a tu objetivo. Utiliza los nudos conversacionales, y córtalos cuando consideres oportuno, pero no te quedes callado delante de tu objetivo. A no ser, claro, que estés utilizando la técnica del silencio que veíamos en el video anterior. Y, no olvides flirtear con ella. Recuerda los primeros videos del primer volumen en los que te explicaba todos los secretos del flirteo, y utilízalos con ella. El flirteo te ayudará para mantener viva la conversación, y para lograr aproximaciones físicas sucesivas, que te llevarán al éxito final. 2. No muestres tus técnicas. Esto es vital. Si durante tu proceso seductivo ella se da cuenta de que no estás siendo natural, sino que estás utilizando una técnica predeterminada con ella, se marchará sin darte más explicaciones. Por tanto, sea cual sea la técnica seductiva que vayas a utilizar para seducir a tu objetivo, tienes que estar seguro de que ella no la notará. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo, con práctica. ¿Recuerdas la película? ¿Reservó Irdox? En ella Tim Roth tiene que contar una historia falsa a sus compañeros de atraco, y lo tiene que hacer de una manera creíble para que ellos no duden de él. ¿Y qué hace? Pues, simplemente, practicar. Se lo aprende al pie de la letra, y luego lo adapta a su personalidad. Entonces, lo recita delante del espejo, lo recita en mitad de la calle, una, y otra vez, sin descanso, hasta que hace que la historia pase a ser una vivencia personal suya, y deje de ser una historia falsa. Bien, pues esa es la idea. Tienes que hacer que todas las técnicas que utilices, y todas las historias que cuentes sean tuyas. Tres. Misterio. Mantén el misterio. Cuando estés en un proceso seductivo, tienes que conseguir despertar el suspense, y ocultar información sobre ti mismo, para que ella desee conocer más de ti. Sin embargo, no seas demasiado enigmático, porque entonces ella perdería el interés. Tienes que encontrar la justa medida entre la información que la facilitas, la información que, pretendidamente, la ocultas, para despertar su interés. ¿Por qué te crees que las series de televisión o las películas de misterio tienen tanto éxito? Porque el misterio atrae a los seres humanos. Cuatro. Intermitencia. ¿Recuerdas las técnicas de la pesca, la falsa marcha o el silencio? Pues algo parecido. No te muestres demasiado insistente con tu objetivo, porque, entonces, ella se cansará de ti. Tienes que encontrar el equilibrio adecuado entre tu interés, y tu desinterés por ella. Sin embargo, ten cuidado, y no olvides que esta intermitencia sólo la podrás utilizar una vez que hayas generado el confort adecuado para que ella padezca la ansiedad por el temor de pérdida en tus momentos de desinterés. Si lo haces antes ella, simplemente, se marchará. Por tanto, toma como regla básica la siguiente. Primero el confort, y luego la intermitencia. Cinco. Diversifica tu cartera de inversiones. ¿Sabes algo de inversiones bursátiles? Bien, te explico. Los gurús de las inversiones en bolsa siempre recomiendan diversificar las inversiones, es decir, no concentrar todo el capital en un solo valor, sino, más bien, adquirir valores diversos para evitar grandes pérdidas. Pues es lo mismo. Cuando te enfrentes a un proceso seductivo, no te concentres todos tus esfuerzos en un solo objetivo. Lo ideal sería que en cada proceso seductivo tuvieras dos o tres objetivos principales encaminados, para asegurarte el éxito de la noche, más allá de los objetivos secundarios que hayas utilizado para cualquiera de los aspectos que hemos venido viendo a lo largo de los videos. Pero, al igual que en el apartado anterior, nunca dejes que un objetivo principal te vea con otro objetivo principal hasta que hayas generado confort con ella. Es decir, si una vez que has generado confort con un objetivo principal, te aproximas a un segundo objetivo principal, la primera mujer se sentirá celosa. Sin embargo, si te aproximas a un segundo objetivo principal sin el confort generado con el primero, ella se marchará sin darte más explicaciones. ¿Te estás dando cuenta de la importancia de la generación de confort? 6. ¿Por qué no? Esta debe de ser la regla básica de un auténtico seductor profesional. Cualquier objetivo en cualquier lugar. Nunca pierdas la oportunidad de iniciar un proceso seductivo, aludiendo excusas baratas del tipo este no es el lugar adecuado, o ella es inalcanzable para mí. Borra esos dos conceptos de tu mente. Ahora, eres un seductor profesional, y tienes que actuar como tal. Debes de ser atrevido, sin limitarte por un exceso de celo en la medición de las consecuencias. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que tu proceso seductivo fracase. ¿Y es eso algo probable? Ya no. Quizá lo fuera antes de que empezáramos la serie de videos, pero ahora, ya no. Ya conoces todos los secretos de la seducción, y todos los secretos sobre las mujeres. Además, has practicado hasta la saciedad todas las técnicas. Por tanto, puedes estar seguro de que un alto porcentaje de tus aproximaciones finalizarán con una seducción exitosa. 7. Saber retirarse. ¿Has oído alguna vez la frase? ¿Una retirada a tiempo es una victoria? Bien, porque la seducción funciona de la misma vida. Habrá ocasiones en las que te enfrentes con objetivos imposibles. ¿Qué es un objetivo imposible? Es una mujer que está permanentemente a la defensiva, y que no entrará en ninguno de tus juegos seductivos. Este tipo de objetivos no te interesan. Si te has acercado a un objetivo de este tipo, y notas que no es receptiva a tus técnicas de seducción, simplemente retírate. De forma amable, pero retírate. Si en lugar de retirarte, insistes en tu esfuerzo, solo conseguirás aparentarse un tipo patético ante ella, y lo que es peor, ante el resto de la gente. Recuerda que en todos los lugares de seducción estás siendo observado de manera permanente. Por el contrario, si te retiras de manera elegante, ganarás enteros delante de tu objetivo imposible, y ante el resto de observadores. Saber retirarse con elegancia es una de las marcas identificativas de un seductor profesional. El patetismo de la insistencia inútil es la marca de los seductores aficionados. ¿Tú decides en qué clasificación quieres entrar? Pues ahí tienes. Siete reglas básicas que te servirán de compendio para tus procesos seductivos. Escríbelas en la palma de tu mano, o en el móvil, o en la suela de tus zapatos, donde quieras. Pero nunca las olvides. Son los cimientos del edificio de tu éxito seductivo. Son los cimientos del edificio de tu mano, o en la suela de tu mano, o en la suela de tu mano.